Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo haremos un resumen por actos de la casa de Bernarda Alba, esperemos que os guste. Acto I, la obra comienza con el funeral de Antonio María Benavides, esposo de Bernarda Alba y padre de sus cinco hijas. Bernarda Alba, una mujer autoritaria y adinerada, impone un luto riguroso de ocho años en su casa tras la muerte de su esposo. Las hijas de Bernarda, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, se ven atrapadas bajo la opresión de su madre y las restricciones impuestas por el luto. Tras ello, se revelan rivalidades y tensiones entre las hermanas debido a la presencia de Pepe el Romano, un pretendiente que despierta el interés de varias de ellas. Acto II, en el segundo acto, las tensiones entre las hermanas aumentan a medida que sus sentimientos hacia Pepe el Romano se intensifican. Martirio también está interesada en Pepe, lo que complica aún más la situación y desencadena celos y rivalidades. La opresión y la represión de las hijas bajo el control de Bernarda se vuelven más evidentes, y la casa se convierte en un caldeado hervidero de emociones reprimidas. Acto III, el acto final presenta un giro trágico en la historia. Adela, la hija menor y más apasionada, se involucra en una relación secreta con Pepe el Romano. Martirio descubre la relación y lo revela a Bernarda. Pepe el Romano decide casarse con angustias, la hija mayor, debido a su fortuna. Adela, desesperada y traicionada, se quita la vida. La obra concluye con la devastación en la casa de Bernarda, marcada por la tragedia y la negación de la madre de lo que ha sucedido. En resumen, La casa de Bernarda Alba es una obra teatral que explora temas de opresión, represión de la libertad, rivalidad, celos y deseo en un entorno de luto y control. La historia culmina en una tragedia que pone de manifiesto las restricciones y la falta de libertad de las mujeres en la sociedad de la época. Por favor si os ha gustado suscribíos al canal y escribid en los comentarios qué libro queréis que analicemos. Gracias.